Teñirse el cabello es una costumbre ancestral. Hombres y mujeres de todas las culturas y civilizaciones lo han hecho para demostrar su poder, belleza y posición en la sociedad o simplemente para lucir más jóvenes. La diferencia con la actualidad es que en este tiempo ya casi nadie utiliza tintes provenientes de plantas o minerales, sino que acudimos a las presentaciones comerciales que son procesadas industrialmente y contienen muchos factores químicos que paradójicamente afectan la salud del cabello. Si ya te tiñes el cabello para atraer más miradas o para tapar las canas, presta atención a lo que viene, no sea que te quede sin cabello que lucir. Hoy en De Todo en Salud te daremos algunas recomendaciones y cuidados especiales que has de practicar si acostumbras a teñir tu cabello. No te laves el cabello antes de teñirlo. La grasa natural que el cabello acumula mientras lo lavas es también un protector natural contra los efectos oxidantes de los químicos presentes en los tintes para el cabello. Espera dos o tres días sin lavarlo antes de teñirlo. Aparte de protegerlo, se fija mejor el color y el tinte dura más. Usa con frecuencia mascarillas hidratantes. Existen mascarillas naturales hidratantes para el cabello seco, sobre todo a base de aguacate o aceites esenciales. Utiliza con frecuencia estos tratamientos que además son muy relajantes para contrarrestar la acción debilitadora que producen los tintes tanto en el cabello como en el folículo piloso. Córtate las puntas Esta es una práctica altamente recomendada sobre todo en presencia de horquetillas. No te angusties por eso, el cabello normalmente crece casi 2 centímetros cada mes. Así recortar un poco para evitar que se abra no será muy apreciable. Lo que sí lograrás será mantenerlo fuerte. Mantén tu color o cambia gradualmente. Los cambios radicales de look pueden ser impactantes y positivos en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando se trata del color del cabello, el costo puede ser muy alto. Si ya no te gusta tu color o sientes que no te favorece, entonces intenta cambios progresivos para evitar altas concentraciones de agentes oxidantes en una sola sesión. Afirma tu color naturalmente. Como has de saber, si tienes el cabello teñido, tu champú debe ser libre de sal. Aparte de esto, hay productos diseñados para favorecer ciertos colores. Pero lo más recomendable es que afirmes el color con productos naturales. Es decir, camomila para los tonos rubios, té para los castaños o flores de jamaica para los rojizos. Así tendrás que acudir con menos frecuencia al tinte comercial. Si te gustó este video, haz un favor a las personas a quien quieras de verdad. Comparte estos consejos con todas ellas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que siempre tengas más para compartir. Si te gustó nuestra compañía, entonces dale me gusta y comenta tu experiencia. Más consejos sobre belleza y salud en este canal. Para más información visita nuestra página web de todoensalud.org La información anteriormente expuesta no reemplaza la opinión médica y el uso de estos métodos siempre serán bajo su responsabilidad.